El doctor Ulloa salió victorioso en sus enfrentamientos con la oposición. Este año fue interpelado el gabinete en pleno en la Cámara de Diputados. Ulloa, encabezando su equipo de ministros, salió fortalecido, luego de responder como antiguo duelista, uno por uno, conforme se iban levantando de sus escaños los opositores. Yo termino diciendo que, sin embargo, de todo esto, el Perú no está perdido. Sin embargo, de todo esto hay posibilidades civilizadas y ciudadanas de lograr caminos mejores y de lograr aportes y entendimientos y de saber recuperar algunas ideas para ponerlas al servicio del país. Puede hacer uso de la palabra el señor presidente del Consejo de Ministros. Señor presidente, el diputado García ha dicho, por ejemplo, que cualquier país puede conseguir crédito en el mercado internacional hoy día. Pues sucede que ni México, ni Venezuela, ni Argentina pueden conseguir un centavo. El mercado internacional se ha cerrado a los países latinoamericanos como consecuencia que deben 300 mil millones de dólares al sistema bancario internacional. Y lo único que me hace pensar de que el diputado García o yo estamos limitados es que he leído hace poco en una entrevista que le hicieron en un diario que según él, a él y a todos nosotros solo nos funciona el 20% del cerebro. Entonces, claro, si en este caso a él le funciona el 20% del cerebro, yo me pregunto si a lo mejor a mí tampoco, también le funcionó solamente el 20% del cerebro en la exposición y ni él me entendió, ni yo lo entiendo ahora. Muchas gracias. No ha habido respuesta a hechos no sancionados ni por el Poder Judicial, ni por la vía administrativa de violación de menores, de tortura y maltrato de personas. Señores de guardias civiles, de guardias republicanas, de humildes ciudadanos peruanos, comerciantes, campesinos, asesinados por los terroristas. Ninguno de esos fue mencionado por el señor Riescanseco. ¿Es que los derechos humanos están solamente del lado de los terroristas o es que los derechos humanos no cuentan para las fuerzas defensoras de los... y nosotros como Consejo de Ministros hemos venido acá y hace 18 horas que estamos respondiendo y dialogando democráticamente y creo que hemos cumplido nuestro deber, señor. Le toca a todos pronunciarse con este hilo que hemos hecho de una moción de confianza en la Cámara de Diputados. Tras 23 horas de discusiones, la Cámara de Diputados extendió un voto de confianza al gabinete del primer ministro Ulloa.